Puedes usar tus palmas, campeón A ver las palmitas arriba ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando pienso de dónde tú me has puesto Y yo... Cuando pienso hacia dónde tú me llevas Y yo... Y yo la necesidad Por eso lloro Yo fuera nadie y ahora soy nadie Y yo... Cuando pienso de dónde me estás Y yo... Cuando pienso hacia dónde tú me has puesto Y yo... Y vi llorar Este felicidad Por eso lloro Gracias, amado mío Gracias, Jesús Por eso lloro Y yo... 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 Fui largo la duda que parezca, que de fin Y tu poder cambiar todas las cosas, y soy feliz Yo no era nadie, y ahora soy alguien Y yo, cuando pierde las dudas a mi Con los recuerdos, que yo no era nadie, y ahora lo soy Y lloro, y mi llora de ser de tu vida, por eso lloro Mis lágrimas son de felicidad, mi amor adoré Gracias Señor, por esta nueva vida que tú me has dado Por eso no me canso de alabarte, reciba mi adoración Hoy venimos el tiempo delante de ti, declarando que solo tú eres santo que soy Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar ¿Ve a ser una bestia de paz? Un compadre alegre está, el que lobers La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 oh. Juega el cielo, escucha un sonido celestial. Unido en las voces, el pueblo que te quiere adorar El Espíritu Santo se puede vivir en este lugar En paz y alegría, al sol, la gloria, a un profe adorar El Espíritu Santo se puede vivir en este lugar El Espíritu Santo se puede vivir en este lugar El Espíritu Santo se puede vivir en este lugar El cielo adora y todos gritan que tú eres santo Solo tú eres santo y amado ¡Gracias! El Espíritu Santo se puede vivir en este lugar Padre, dime cada día ¡Gracias! 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 No sabemos cuándo fuéramos de ser Y en el nocio de día va a suceder Una voz hermosa con el rey Todas por mi rey Cuando venga él Y en la bruta en la ventana Con poder y con gloria va a suceder Hoy ya quiero ver el aire Prepáremonos pues silencio Prepáremonos pues ¡Gracias! 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 Tu serás Hoy ya quiero ver a mí Te adoramos amor Mi alma que alaba mi raya valor Te adoramos Todo es humanidad Señor, ayúdame por favor a ser feliz Sin ti yo no puedo vivir Sin ti La vida se me va Que tú ayúdame a seguir Aquí no hay nada que dar Porque todo es humanidad Que tú ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Borrero Borrero Sería triste para mí Al no llegar hasta el final Ayúdame por favor No hay nada que dar No hay nada que dar Sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Jesús Jesús Ayúdame a seguir Jesús Ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Yo quiero un día estar allá Señor Señor Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Señor Ayúdame a seguir Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia A ver dígalo Aleva tu voz Señor Una vez más Alza tu voz Alza tu voz esta noche Alza tu palma Alza tu palma Te adoramos bendito Alza tu palma Y esta noche Dámelo 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 Por su amor Se ríe Diga, diga Y tú Por su amor Por su amor Gracias por su amor Yo soy feliz Yo soy feliz Por tu gracia, por tu gracia Por tu gracia, por tu gracia Te muerto en Perú Por tu gracia, por tu gracia Por tu gracia, señor Yo soy feliz Y que contigo, diadiga Y que contigo Y que contigo, diadiga 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 Para el sol Y otra vez te iré, y otra vez te iré, y otra vez te iré Y otra vez te iré, y otra vez te iré, y otra vez te iré Cada día más, eso mía, yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más, eso mía, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Que se moverás poder , que en tu nombre el poder Yo le While Estas derniers Se moverá Se moverá , se moverá, se moverá Se moverá' , se moverá se volverá en el río Santo ¡Eso! Se volverá, se volverá se volverá, se volverá se volverá, se volverá Se volverá, se volverá Se volver, se volverá se volverá, se volverá Y esto es el Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!